Hey, buenas a todos, aquí Sandro comentando y estamos aquí en un nuevo episodio de Lover Strike, grabando al día siguiente de ayer. Ya, ya pueden poner su micrófono, eh. Oli. Con Paula, con Franco no, porque no se quiso poner. Y ya, ya entren, ya saben cómo me llamo. Oh, ya. Oble, ¿qué me entregaste? Te voy a gustar. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque no carga. ¿Dónde está Oli? Pim, pam. Uy, que me caigo, que me caigo. Este está arriba. Apuesto que está arriba. Siempre está arriba. Ay, que me caigo. ¿Ve a empezar Oli? No. Proxy. ¿Proxy? Ahí dice. Nada, nada, no me escuché. Ay, tintería. Uy, ya te vi, ya te vi, ya te vi. No puedo. No, mejor que tú, doble. No. Y antes jugaba otro juego mejor que este y le ganaba a todos. ¿Cuál? ¿No te lo que fue lo que dijiste que tenía sangre, un juego? Él también lo jugaba. No, ese, es como se llamaba, Red Crucible. Sí, él también lo jugaba. Red Crucible es feo. Tú lo jugabas, Sandro, ¿no? Toma, Lola. Pobre Oli. Pobre Oli. Es completamente del juego. ¿Por qué? No sé, como juego de nivel extra y navide. Salía sangre, genial. Sí, sí, es sangre. No, ¿a qué jugar a eso? No, no, no. Señía el diaper. Ay, tontería, no se puede ver. Lo malo que iba muy lagueado, a veces. Ah, sí. No tenía... ¿Te vi, Oli? Uy, uy, que me caigo. No puedo jugar. ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede. ¿Por qué? Un tío que se llama Fiero y el gamer se ha conectado. Es una mierda. ¿Pero cómo? ¿Cómo se ha... ¿Eh? ¿Ok? Ah, tontería, por favor, por favor. Tontería, tontería. Ah. Ahí estás. Muerto. No, ¿en serio? ¿Y me matas? Claro. Claro, tú. ¿Sabes qué? ¿Por qué me da el alma, ya? Me voy a comprar una muy barato. Es no plata. Yo tengo tres mil. Yo tengo dos mil. Yo tengo mil. Me rompí el dedo. ¿Tiempo que no juego? Yo no juego. Pero sí que ahorro plata. Ahorro plata. Oye, juegan con maus, ¿no? ¿Con maus? Sí, con maus. No. ¿No? ¿Qué? ¿Juegas con maus? Ay, no sé de qué hablo. ¿Por qué? No. No sé. Lo sé. Ahí, ahí, ahí. Facebook. Lo hace. No, no, no. Yo quiero que... No sabes, ¿dónde son? La próxima yo lo creo. Me va a dar alguien tirado, nada más. Me va a dar alguien tirado. ¿Quién es? No sé. Yo estoy viva. ¿Sí? Sí, estoy viva. Ay, qué fallado que te dice. No es tu amigo. Yo estoy viva. No estoy viva, Sandra. Ay, no puedo hablar. Y el amigo de Sandro. Sandro, Sandro, el amigo de Sandro. Y tú no estás viva. Sí, estoy viva. No vale que salgas, porque vas a perder. En un minuto con siete segundos seis, cinco segundos, vas a perder. Voy a entrar. No entra, apúrate. Ya sabes, es mi nombre de usuario. Voy a algo moverse. Yo no puedo. Te vi, hablé. Ya voy a entrar a Facebook, ya voy a entrar a Facebook. Blue Team wins a la Facebook, seis, 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 cinco, cuatro, tres, dos, uno, fin. Sí, gané. Blue Team wins. Sí, chicos, gané. Gané de nuevo. Gané. Justo cuando entro. Ya. Yo en blue. Ya, apúrate. Vamos a sacarnos. Tengo una arma. ¿Vas a comprar una arma? Yo no tengo plata. Yo sí. Yo tengo dos mil. Comprate un bate. Ay, un bate todos tiene. Hasta yo tengo. Yo no tengo nada de plata. Yo ni me acuerdo que tengo. Y sé. A ver, tienes, tienes un machine gun, no sé qué más. Y no sé. Sube. Y buenas a todos. Nada, nada. Uy, que no hay nadie. Ya entren. Uy, 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 uy. Que puse el escape. Está cargando, está cargando, está cargando. Yo no puedo hablar. Comenta. Ay, ya, ya, ya. ¿Ya está? No, no, está cargando. Está el tipo con su arma. Voy a comprar esa arma. No, está muy caro. Mi mouse, mi mouse se quedó sin batería. ¿Tu mouse usa batería? Todos usan batería. Bueno, o el mío solo. El mío no usa batería. Ya está, ya está. ¿No? No. ¿Qué usa entonces? El mío es así. Es como una tirita y no sé qué cosa. Ya, voy a grabar. No vean. ¿En serio? ¿Tú también? Sí. No, no, no. ¿Ya puedes entrar? ¿O play? ¿Alguien? El mío está cargado. No, no, pero ¿cuál? No, yo también me compro, entonces. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Ya. Ya voy a entrar, ya voy a entrar, ya voy a entrar, ya voy a entrar. Unete en rojo. Unete en rojo. Unete en rojo. Unete en rojo. No, 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 no. Tienes que unirte al azul porque es team dead, es deadmatch, no team deadmatch. Oh, sí. Uné. Bobleí, pim pam. Te estoy matando, eh. Y la contraseña es... No me voy a grabar, no mentira, no me voy a grabar, sí voy a grabar pero no voy a existir nada. Ah su, me mataste. Pero yo voy ganando igual, da igual. Yo voy entrando. Ay no, me van a matar. Así que por gusto entra. No sé dónde estás. Cuidado que está. ¿Quién va a uno? Yo voy a matar a ti. ¿Qué? ¿No se puede? Te está disparando a ti, sabes. Oye, me maté a mí misma. ¿Por qué te gustan poquitas balas? Oye, me maté a mí misma. ¿Cómo? Yo también una vez me maté. Oye, ya vi a alguien más. Yo, pues yo, yo entré. Ay, ¿por qué entran? ¿Son del mismo equipo? Yo soy rojo. Es justo. No. Si es justo. No. No, no es justo. ¡Ah! 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 Voy a ir arriba. Arriba me siento protegida. Dices el nivel de profesionalidad que hay ahí. Y Paula, ya te vi. ¡Ah! No me mates, no me mates, no me mates, no me mates. Me voy corriendo, me voy corriendo, me voy corriendo, me voy corriendo. Me voy corriendo. Tú me enseñaste a subir. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¡Ah! ¡Ah! Me caí. Así que pasa. Ahí la fui ya. Yo no me mato. No me mato. No me mato. Solo a 50 salidas. Voy a subir. ¡Ah! Me mato. O sea, me viste, o sea, me viste. No, no puedo darte. No es justo. ¡Ah! Pucha Martín. Me quedé sin balas. ¡No! ¡Blen! ¿Qué te pasa? Igual les voy a ganar, así que me da igual. No, vamos cuatro. Y yo tres, ¿sabes? No hay mínima diferencia. Sí, hay mínima. Ay, falta mi hijo. ¡Ay, no despido! No me maten, no me maten. ¡Ah! ¡Ah! Yo eres soble. Yo soy porque no eres Sandro. Si eras Sandro, me matabas. Sí. Estoy arriba. No, no estoy arriba. Ya me caí. ¡Ah! ¿Por qué subes Sandro? ¿Por qué estás subiendo? ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres! Lo tengo que suicidar. ¿Cómo? Estoy escondida. ¡Ay, Obleye! ¡Sí! ¡Vamos cinco! ¡Falta 43! No, 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 no. Tengo que ganar. Ay, no tienes que ganar. ella me vio ella seguro no se lo estoy o Blaine, mátalo de nuevo no quiero, quiero suicidarme ¿cómo me suicido? ¿cómo me suicido? ¿cómo me suicido? si te suicidas me ganas un punto ¿me das? ¿yo un día me suicidé? no no apúrate, responea apúrate 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Uy! entramos a otro chicos y vuelvo ya estoy grabando ya estoy grabando ya entro a mi equipo yo ahora soy rojo chicos yo no me quería llamar 13 minutos me pase ala, ala me dola el pie porque ya no sé tacos ven acá a Blaine me voy a matar yo no puedo pero voy a tratar de matar a Blaine ok, no voy a poder pero ok, me va a matar ¡ah! ¿te mató? ¡híjole! no podía avanzar no podía avanzar es una apúrate la tecla de equivocada ah, yo sé maldita sea, Blaine they're not sure esa cosa yo no sé tú sabías un chaval un chaval que me maten ¿a cuál voy? ¿al rojo o al azul? rojo a azul oye, tú eres tú vas ganando así que un chaval que me tiran me pongo el azul para que me mate el sangre lo voy a tirar no puedo saltar ¿qué pasó? tontería no puedo estoy chiquita no no, no yo creo que sí no, no ¡ah! ¡ah! ¡me va a matar! ¡perdón! ¡no! me voy ganando falta falta un punto me va a ganar me va a matar ¡ah! ¡mátala! ¡cúrate! ¡bien! ¡no! ¡no! ¡me empatamos! ¡sí! ahora tengo que matarla vamos, Paula vamos vamos, Paula yo me quedo acá yo sé que me va a matar pero me importa un pie ¡pero yo no puedo! ¡paula! ¡ay, espérate! ¡ay, ya me mato! ya me mato ¡ay! no, no, no sabía dónde estaba desapareció el bling es invisible ¿no? nunca la veo cuando me mata hagas chaval yo tampoco ya sé dónde está ya sé dónde está ya sé dónde está ya sé dónde está está por acá está por acá está por acá no, 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 no estoy tirando balas sí, sí sí, sí como leí como salto Tío, que me desconcentra No me van a matar si estoy saltando a cada rato Ok, ok Yo no veo Blade Tienes que matarla Ok, yo estoy Ok, como yo estoy cerca a ti Voy a buscarla Cinco, cuatro Si hubiera estado en seis, tío ¿Qué pasó? Se cerró todo mi computadora ¿Por qué? No, tío Muy bien, hasta aquí el video de hoy, chicos Les ha encantado Like y favoritos Que ayudan mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo, nos vemos Pequeños trolls, chao, chao No, 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 no